El fiscal argentino Alberto Nisman habría sido asesinado por personas que obedecían a la expresidente Cristina Fernández, según señaló un ex jefe de inteligencia de esta nación. Sin embargo, no aportó pruebas para demostrar esa hipótesis. Antonio Esciuso, exdirector de contrainteligencia en los servicios secretos, fue un estrecho colaborador del fiscal a cargo de la investigación del atentado contra un centro judío en 1994 en Buenos Aires. Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, señaló que su cliente no tiene pruebas directas de que Nisman fue asesinado, sino una interpretación de los precedentes y motivos que pudieron llevar a que lo hayan matado y el por qué. Blanco Bermúdez dijo desconocer a qué grupo relacionado con la expresidenta se refirió Esciuso como supuesto autor del homicidio. La declaración tenía por objeto ampliar una anterior realizada por el ex agente en 2015. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.